¿Qué es el arte marxista? En esta sesión me he centrado en las doctrinas artísticas que fueron administradas por el Diamat, que como sabemos fue la filosofía oficial, académica dogmática, de la Unión Soviética. Atendiendo a estos contenidos, comprobaremos que las doctrinas sobre arte que manejaba el Diamat eran realmente débiles, flojas, pues restringían la actividad artística a cumplir las funciones de una comunicación servil a los intereses del Estado soviético. Esto no significa, ojo, que algunas obras de arte generadas en tal contexto no hayan podido desarrollar históricamente valores sustantivos, pues como decía Gustavo Bueno, la sustantividad puede generarse en la corteza misma de la obra de arte servil. Como consecuencia de esta debilidad de la filosofía del arte soviético, comprobaremos que apenas podremos avanzar una sola línea en el análisis sin abrir amplios excursos en torno a la ontología, la antropología, la teoría del Estado o la filosofía de la historia. Por lo que esta lección, titulada El arte marxista-leninista, por supuesto, ha servido para exponer brevemente los fundamentos del sistema del materialismo filosófico, iniciado por el filósofo español Gustavo Bueno. Dicho en otras palabras, esta conferencia puede funcionar a modo de presentación de dicho sistema. Así, he dividido la lección en diez apartados. Categorías artísticas, arte como superestructura, mundo objetivo, ontología en el materialismo filosófico, espacio antropológico, idea de finalidad en el arte, el arte sirve para educar a las masas, esto lógicamente es lo que dice el diamat y nosotros lo someteremos a crítica. Otro apartado, titulado Humanismo metafísico marxista, que ya verán que será uno de los principales, otro titulado Clase universal y, por último, La vuelta del revés de Mars. Especial atención fijaremos, como les digo, en el apartado Humanismo metafísico marxista, donde abordaré la trituración sin contemplaciones de la idea mítica de género humano, que es la que palpita de fondo en el cosmopolitismo ejercitado por las izquierdas indefinidas del presente en marcha, en especial por la izquierda socialdemocratizante. Idea, esta del mito del género humano, que lleva al olvido de la existencia misma de los estados, al rechazo de las fronteras, por considerar las conceptos arcaicos que rompen la unidad entre los hombres, al rechazo, por tanto, de la patria y a la proclamación de consignas del tipo «la patria es la humanidad» o «somos ciudadanos del mundo». A causa de las restricciones pandémicas, derivaremos la zona de discusión a un nuevo vídeo que será publicado este fin de semana y donde distintas personas del entorno de la Escuela de Filosofía de Oviedo podrán presentar sus objeciones, ampliaciones o dudas en relación a los argumentos que yo presento. Publicaré el enlace a dicho teatro crítico tanto en la caja de descripción de este vídeo, cuando esté publicado el teatro crítico, como en redes sociales. Y con esta segunda lección en Oviedo doy por cerrado este paréntesis en el canal de Fortunata y Jacinta, de manera que la semana que viene ya podremos recuperar la actividad normal del canal. Nos vemos, por tanto, dentro de unos días y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.